Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a farmear el tablero de 4, bueno, del gimmick Puppet Giant Grinder. Pero primero quería hacer un agradecimiento rápido a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Y ahora sí, nos vamos a lo que es, bueno, primero que nada, esto, que ahora hay un bonus por asistir 3 veces en el evento. Entonces, esto lo pueden hacer rápido, autoduelos y listo. Y son 30 gemitas gratis. Ahora sí, nos vamos a lo que son los decks de farmeos. Les voy a mostrar dos. En esta ocasión, ambos son de dos suscriptores que me ayudaron con esto. Y una vez les mando un gran saludo y agradecimientos por si se me olvida al rato mencionarlos. Vale, entonces, el primero por parte de Sabruso Manem. Muchísimas gracias por el deck. Más o menos este deck se me hubiera ocurrido a mí también, pero él me ganó. El deck usará los gimmick puppets del mismo 4 que nos da en el evento, así que no necesitamos de la caja en sí. Bueno, no necesitamos cartas caras de la caja. Estos son el cabeza de huevo, ya que se puede convertir en nivel 8. O también la marioneta trucada, muñeca magnética, ya que se puede invocar de manera especial, ya que tenemos un cabeza de huevo en el campo. Ya con eso podremos hacer nuestro exis. Con la habilidad nos va a poner al monstruo en el extra deck. No necesitamos sacarlo. Y listo, para regresarlo a la mano, usaremos la estatua guardiana, la cual se la entregaremos a nuestro oponente con la caja mística. Y para estar reviviendo a nuestros monstruos, vamos a usar el ritual de marioneta. Vamos a estar reviviendo a estos dos, entonces les recomiendo usarlos de un jalón para el exis, para que luego ya cuando se regrese a la mano, esto vaya en el cementerio y bueno, siempre lo esté usando a ellos. Esta, desgraciadamente, es de la caja, entonces se van a tener que invertirle un poquito de gemas para poder conseguirlas. Lo primero es que es una carta R y nada más necesitamos dos copias. ¿Y dos copias para qué? Para poder reciclar una mientras usamos la otra. Si nada más tienen una, lo que va a suceder es que nada más van a poder hacer una invocación cada dos turnos. Entonces va a ser la mitad de invocaciones. De todas maneras les dejaré el enlace tanto de la revisión como del deck en la descripción del video. Vale, entonces, regresando a esto, reciclar, tenemos que pagar 300 puntos de vida cada turno para poder regresar una de estas. La otra es la que vamos a robar en ese turno, entonces vamos a estar usando esa. Pero debido a que estamos pagando, necesitamos deseos solemnes para poder sobrevivir. O también, si tienen la mariquita, la vaca de San Antonio dorada, también es mucho mejor que esta para que no les estorbe en el campo. Vale, aquí una cosa que se me dio a mencionar es que el ritual de marionetas, desgraciadamente necesitamos que el oponente tenga 2000 puntos de vida más. Entonces tenemos dos opciones, o dejarnos pegar para reducirnos a 2000 puntos de vida, y luego ya olvidarnos de eso, o enfrentarnos a Bastion. Bastion tiene el querubín, el monstruo querubín, entonces ese le va recuperando puntos de vida, y ya con eso te olvidas de que te tengan que pegar o que otras cosas. Y eso nos permite también usar la grima de Brasil, porque si nos dejamos pegar, entonces necesitamos usar el intercambio de regalos para no aumentar los puntos de vida otra vez. Y también en nuestros puntos de vida, les recomendaría la mariquita, ya que de ese solemne no puedes elegir tú cuándo aumentarte, entonces con la mariquita tú puedes elegir de que, ok, ahorita tengo los suficientes, no necesito aumentarme, me sigo reduciendo con reciclar, para que así siga teniendo los 2000 de diferencia. Entonces, por eso es que contra Bastion es mucho más sencillo, ya te olvidas de que necesitas la mariquita, ya te olvidas de que necesitas el intercambio de regalos sí o sí, te olvidas de muchas cosas si vas contra Bastion. Vale, la grima de Brasil para entregarle el tornado localizado y que no se acabe su deck, poder aprovechar el farmeo. Y, por último, antes de ir por todas las cartas de robo, es una carta para poder aumentar el ataque de tu monstruo, ya que tu monstruo solamente va a tener 1500 de ataque. Bueno, aquí se los muestro, 1500 de ataque, entonces debido a que nuestro monstruo, maneta trucada, cabeza de huevo, tiene 1600, pues lo supera, entonces la estatua siempre va a preferir regresar a este, porque tiene más ataque. Entonces, la forma es ya sea reducirle a este su ataque o aumentarle a este su ataque. Creo que lo más barato es esta, Aguacero Ácido, simplemente pones a este en modo de defensa y listo, ya con esto va a reducirse el ataque y le va a aumentar su defensa. Y ahora sí, siempre va a estar eligiendo a el número 15. La otra carta que usó Sabrosa Manem fue los Globos Maravillosos. Yo sé que es una carta ACR, pero bueno, es otra opción. También está la zona de plasma mística, la que aumenta el ataque de todos los monstruos de oscuridad, para que lo aumentes a este 500 y este como es de tierra, pues ya da igual. Ya siempre va a estar seleccionando a nuestra marioneta número 15. Vale, ese es el primer deck. Nos vamos ahora al deck de María Julia. La verdad es que es una muy, muy buena idea. Este utiliza la estructura de Red Ice para poder aprovechar la carta trampa, el regreso de los ojos rojos, la cual puede revivir un monstruo normal, no importa su nivel. Y lo mejor de todo es que es una vez por turno, entonces podemos aprovechar el turno del oponente, revivir un monstruo y luego en nuestro turno revivir el otro monstruo. Así ya tenemos dos, exis y listo. Solamente necesitamos tener un Red Ice en el campo. Está bien por el hecho de que necesitamos tener siempre un monstruo para que no nos esté atacando. Entonces cualquiera de los dos que vienen en la estructura está perfecto. Yo puse los dos para sacar rápidamente al monstruo, a un monstruo pues. Lo bueno es que aquí no necesitamos enfrentarnos a Bastion. Lo malo de Bastion era que tenía monstruos de más de 1500, 1550 creo que es el máximo. Entonces no podemos poner a este wey en modo de defensa, pero ahora ya lo podemos hacer. Ya tenemos una tercera opción, pues. Un monstruo que nos puede proteger. Y ya luego en los últimos turnos se lo vamos a entregar lo mismito para que nos esté regresando siempre a nuestro número 15. Por cierto, la habilidad es la misma, nada más que como no tenía otro espacio de deck, por eso lo hice. Pero sí, también es la verdad que te ponen el Gimme Puppet para que no necesites sacarlo. Y los monstruos que vamos a estar regresando con la trampa va a ser cualquier monstruo nivel 8 Vanilla. Yo estoy poniendo los Blue Eyes porque es lo más sencillo de obtener. Deck inicial de Kaiba, de los dos Kaibas, de Lot y Normal. O también los de Mokuba. Ahora aquí vamos a tener el mismo problema de que estos monstruos son más poderosos que nuestra marioneta. Lo bueno es que aquí no tenemos una carta para recuperar, o sea que se esté recuperando, entonces todavía nos hace falta eso. Y la mejor sería entonces la espada de asentamiento ya que cumple las dos funciones de incrementar el ataque de nuestro monstruo para que sí o sí lo vaya a regresar a él. Y además cuando es destruida, bueno cuando se va al cementerio, pues después de que se regresa el monstruo se va a regresar al deck haciendo que nunca se acabe nuestro deck. Vale, y ahora sí el único problema que encontré en el deck es que, pues bueno, queremos estos en el cementerio, los Blue Eyes. Así que lo que yo hice fue poner el ataúd del sueño para poder descartar todas las cartas que queramos. Si hay otras cartas de descarte, igual lo pueden poner. No hay ningún problema cual usen. Y lo digo porque los Blue Eyes son de dos sacrificios, entonces no quieras hacer eso. Y bueno, esta carta es de recompensas de la lista estándar, entonces es fácil de obtener. Y bueno, la verdad es que siento que este deck es más sencillo de usar, entonces si ya tienen la estructura pueden optar por esta opción. Para los que ya hayan invertido un poquito de gemas en la nueva caja seguramente tendrán la otra opción. Y también hay una tercera opción en el canal de Rayfield, como siempre. Él está subiendo los videos de farmados tableros en el cual él usa una estrategia un poco parecida a esta usando a los monstruos Géminis que pueden revivir monstruos del cementerio. Ya sea el de zombies, ya sea el de demonios o ya sea el de plantas, dependiendo de lo que la gente tenga. Links de su video en la descripción. Y con eso son todos los decks free to play que tenemos. Espero les sirva este video para poderlo sacar rápidamente. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!